Buenas tardes, es para mí un honor compartir con vosotros esta tarde en estas fantásticas jornadas la 29ª edición de Traumatología Deportiva y desde aquí dar las gracias al doctor Jesús Luis Martínez y a todo el comité organizador por su invitación de un tema que me apasiona. Yo soy el doctor Pedro Bernaldez, soy traumatólogo del deporte y antes que nada quiero poner por delante al equipo. Esta charla no es fruto de una persona solo, sino que hay un trabajo muy importante que ha llevado durante muchos años. Aquí esta foto tiene ya más de 10 años, pero le quiero poner en valor que hay mucha gente detrás de una ponencia de un cirujano. Con lo cual desde aquí, gracias a todo el equipo que colabora conmigo diariamente. Yo voy a hablaros de un tema que me apasiona, como es la cirugía del hombro, las inestabilidades, concretamente. Hay varios tipos de inestabilidades, la clásica, anterior y inferior, la posterior, la micro inestabilidad, la multidireccional, las lesiones de slab. Entonces vamos a intentar hacer en estos 15 minutos que tenemos, por así decirlo, un repaso con una profundidad moderada para intentar aclarar algunos conceptos, para ver un poquito mi praxis médica a diaria. Veréis que la gran mayoría son casos personales, otros son nuestros compañeros. Y bueno, desde aquí dar las gracias al equipo de Sportme por la colaboración que hacen a diario conmigo en la clínica en Sevilla. Bueno, hablando del tema, existen muchos tipos de inestabilidades en el hombro del deportista y lo iremos viendo conforme vamos pasando la charla. Destacaremos fundamentalmente cinco. La más importante de todas es la inestabilidad anterior y inferior, fruto de una luxación de un primero, un segundo, un tercer episodio. Hay otra inestabilidad más extraña, la inestabilidad posterior, típico en pacientes que tienen algún ataque epiléptico que caen por anterior y se luxan hacia posterior, una patología que hay que estar muy atento como son las inestabilidades multidireccionales que no tienen por qué cursar con luxación y luego otras más, de otra índole como es la micro inestabilidad y las lesiones de SLAB. Bueno, como introducción decir que el hombro es la articulación más móvil del cuerpo humano. Debido a que la superficie de contacto entre el húmero y la glenoides es relativamente reducida, un 30% y plana, pues la estabilidad de esa articulación, que es la más móvil, va a depender fundamentalmente de todas las partes blandas que lo rodean, como es la cápsula articular, los ligamentos y los músculos, son estabilizadores secundarios. La cápsula articular y los ligamentos evitan la pérdida de contacto articular en posiciones extremas, en situaciones externas o internas extremas, pero en contrapartida los músculos van a estabilizar esa articulación en rangos medios de movilidad. La inestabilidad anterior inferior, que es la más frecuente, la que todos conocemos en esa luxación primaria del hombro o que es recidiva, es una causa frecuente de dolor y de limitación funcional en nuestro paciente, puede ser deportista o no. Fundamentalmente lleva una pérdida de la relación articular entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, que puede ser una luxación completa, una subluxación, lo más frecuente, o una laxitud patológica. Vamos a intentar hablar todos el mismo idioma. Hay muchas clasificaciones de las inestabilidades del hombro. Yo me he decantado, porque las sigo y porque me gusta mucho, la de mi querido maestro y amigo, Ángel Calvo, de Zaragoza, que publicó este artículo hace dos años en la revista de la AEA, junto con otros compañeros, y está muy interesante. Es la clasificación MIC, que iremos desglosando, y a partir de ahí iremos mostrando un poquito mi experiencia y mis casos clínicos. Es muy importante que hablemos un mismo idioma, que clasifiquemos qué tipo de luxación tenemos, para a partir de ahí intentar proponer el mejor tratamiento y más definitivo, que veremos que hay muchos. Ángel Calvo y su equipo la clasifica MIC, que es un poquito el acrónimo de tres letras, que iremos ahora desglosando. El primero es el mecanismo de acción. Todos conocemos las siglas TUBS y AMBRI. El TUBS es un episodio traumático, en un hombro, que hay una lesión de bancar, y normalmente tiene cirugía. La indicación es quirúrgica. Ese es el M1 por parte de esta clasificación. El M2 es la típica lesión no traumática, lo que se llama los acrónimos de AMBRI, donde no hay un traumatismo conocido por parte del lesionado. La inestabilidad a veces es multidireccional, no solo anterior y inferior, sino que también es posterior o multi. Suele ser en los dos hombros. El tratamiento suele ser una rehabilitación, y en casos que fracase, puede ser una cápsula plástica anterior y inferior, un repliegue, un fruncido, que lo veremos en las multidireccionales. Y luego después también un TUBS sobre un AMBRI, los acrónimos de A o IS, que suelen ser en lanzadores que hacen repetitivo, mucha acción repetitiva, que va teniendo una lesión poco y tampoco establecida hasta que llega un momento que hay un traumatismo y se luxa el hombro. O sea, sobre un proceso crónico, hay un proceso agudo. Bueno, la teopatogenia y la epidemiología de estas lesionadas son varones de entre 20 y 30 años, y el 90% la luxación suele ser anterior y inferior. La segunda letra de esta clasificación MIC es la de Injury, la de lesión, vamos a ver qué lesión, y esto lo haremos una vez que hemos hecho la artroscopia. O sea, que esta clasificación es, una vez que estamos dentro de la articulación, vamos a clasificarla. Desglosamos en cinco ítems, el 1-0 es no hay lesión, el artroscopia es en blanco, el I-1 es la lesión de Bancar, por todos conocidos, un desgarro del labrum anterior inferior, fundamentalmente. La I-2 es la lesión de Alpsa, donde hay una combinación de lesión del labrum con una lesión del ligamento glenumeral superior a la anterior. La I-3 es una lesión de Bancar anterior inferior asociada a una lesión posterior, con lo cual ya tenemos una lesión mucho más compleja. Y la I-4 se combina la lesión de Alpsa, que hemos comentado anteriormente, del labrum y del ligamento, con la lesión del labrum posterior. Esto, repito, solo se puede clasificar una vez que estamos haciendo la artroscopia. Y por último, la calidad del hueso y la calidad también de las partes blandas. La calidad del hueso, tenemos la B0, donde no hay lesión ósea, en la artroscopia, solo hay lesión de partes blandas. La B1, donde vemos un defecto glenoideo, un Bancar óseo, pero menor del 20%. Y ahí podemos hablar de leve, un enganche leve o moderado. Y en la B2, es un defecto glenoideo del 20%, donde ya sí hay un enganche, que no solo es la lesión de Hilsach. Aquí vemos la fractura de Hilsach, donde hay una luxación gleno anterior, hay un impacto de la cabeza o gleno posterior con la gleno anterior y hay una muesca que en el primer episodio es pequeña, el segundo episodio es mayor y conforme se van haciendo los episodios, perdemos calidad, calidad de hueso, por lo cual la inestabilidad cada vez será mayor. El Bancar óseo lo vemos en esta imagen, un TAD de reconstrucción 3D, que en este caso es menor de un 20%. Y por último, la calidad de las partes blandas. También vamos a ver cinco, seis grupos, donde la S0, el labrum y cápsula íntegra, la S1, el labrum está independiente, hay un desgarro del labrum, pero está separado de la glena, en la S2 el labrum está roto pero transversalmente, conforme pasan los números, el pronóstico es peor. En el S3 hay una ausencia también del ligamento de un numeral medio, en la rotura, no tenemos ligamento, vemos que la calidad de los tejidos, cada vez tenemos menos estructura para poder hacer la aplicatura. En el S4 hay unos tejidos friables, suele ser en casos crónicos de la usaciones recidivantes, 14, 15, 20 casos, que por desgracia nos encontramos en muchas ocasiones, y en el S5 hay un grave defecto casular, no tenemos nada donde poder explicar, no hay ligamento, no hay labrum, no hay cápsula. A su vez, podemos también definir las lesiones ligamentosas que nos encontramos, hemos hablado de lesiones óseas anteriormente, lesiones ligamentosas, o de parte blanda, las lesiones del labrum anterior, posterior, la lesión del ligamento glenomeral inferior, la lesión de HAL, del glenomeral medio, la lesión de GLAA, la lesión de SLAC, todo, vamos a ir clasificando y todo se va complicando. ¿Para qué hacemos esto? Porque una vez que hemos clasificado todas estas lesiones, podemos tener una pauta de actuación, una pauta de actuación que Ángel Calvo y su equipo lo ha definido en cinco pautas, iremos de menos a más, en función de la gravedad de los tejidos, el daño. La pauta una, y ahora vamos a ir hablando de su clasificación y voy incorporando casos clínicos personales. La pauta una es la clásica, es la reparación de la lesión de Bancar, en principio, esto nos lo encontramos pues semanalmente en nuestros quirófanos, es una inestabilidad anterior inferior con tres, cuatro, siete episodios de luxación del paciente, donde nosotros lo que vamos es a hacer la artroscopia, vamos a definir todas las lesiones tisulares, hacemos tres, cuatro portales, a partir de ahí vamos a hacer una reparación primaria de la glenoides anterior inferior. Vamos a ver si no tomo, comentamos la parte de la glena, limpiamos las partes blandas y con distintos tipos de implante, no vamos a entrar en ello, la idea es reanclar ese labrum de forma anatómica en su lugar original. Esta técnica da muy buen resultado porque es curativa, por así decirlo. Nosotros tenemos un tejido de buena calidad, lo estamos reanclando en un sitio que es un lugar anatómico por una técnica mínimamente invasiva y normalmente da un resultado excelente. Aquí estamos viendo que hay distintas formas, ahora tenemos distintos tipos de implantes, implantes con nudo, implantes sin nudo, en definitiva, bueno, se han mejorado mucho y cada vez hacemos menor daño, menor broca y son cirugías que la verdad es que se hacen en muy breve tiempo colocando dos, tres implantes es suficiente en estos casos, es importante la colaboración del ayudante y obtenemos resultados muy buenos. En la pauta 2 tenemos vamos a hacer un Bancard también, la lesión de Bancard pero vamos también a hacer una aplicatura capsular posterior inferior. En este caso tenemos asociado un labrum posterior pues vamos a reparar las estructuras labrales posteriores. Tenemos otro caso de un paciente de 25 años con una lesión anterior inferior y posterior del hómbulo. Es importante la exploración previa y bajo anestesia. Aquí estamos viendo varios pasos de la secuencia con tres portales, con cánulas, por ahí podemos hacer todo el portal de Schneider es por donde miraremos y los portales anteriores y posteriores iremos jugando y triangulando para repararlo todo. En este caso estamos viendo cómo queda la aplicatura posterior inferior y este paciente también evolucionó de forma satisfactorio a los dos meses de la aplicatura con balance articular casi casi completo y hombro estable. La pauta 3 vamos a hacer un Bancard, vamos a hacer una aplicatura posterior inferior y un cierre de intervalo rotador. Esto lo haremos en patologías como la M2-M3, I3-I4 y la B1-Ib2. También en lesiones posteriores que vemos ya cómo esto se va complicando y tenemos que hacer gestos añadidos para poder dar una mayor estabilidad a esa articulación. Ocurre también en las multidireccionales, lesiones posteriores o con defectos osos posteriores. Estamos viendo un caso donde estamos reparando todo el labrum póstero inferior en esta imagen. Tenemos tres portales y aquí la parte más anterior y inferior precisan de varios materiales de sutura. Pero igualmente al ser una reparación anatómica y siempre que consigamos un hombro estable y bien centrado también se suelen conseguir buenos resultados. Aquí vemos al paciente a las seis semanas que este chico retornó a las actividades deportivas previas. Dentro de este ítem tenemos una enfermedad parecida pero con variantes como la estabilidad multidireccional y aquí quiero hacer una pausa porque este chico estos pacientes no tienen en sí una luxación del hombro residivante o sea no 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 tienen ninguna lesión estructural ningún traumatismo mejor dicho o sea se le luxa pero porque tienen una perlaxitud ligamentosa y un fuerza y hay una solusación o luxación completa y ellos son capaces de recolocárselo estos chicos o chicas son también muy frecuentes en chicas vemos que tienen una hiperrotación externa forzada que tienen una hiperlaxitud de la columna de los codos de las manos de los dedos a los estudios ecográficos de resonancia no se aprecia una lesión como tal estructural y la mayor parte de las veces lo tratamos de forma conservadora con rehabilitación lo tratamos bastante bien ¿cuándo vamos a indicar la cirugía? vamos a hacerlo en casos que estas luxaciones sean dolorosas o sean muy frecuentes y no se controlen con la rehabilitación aquí quiero poneros un vídeo de una chiquita que yo traté hace tiempo ya de una necesidad multidireccional de hombro chiquita que tenía 13 años la chica y bueno vimos que tenía una laxitud muy importante vemos cómo se toca el pulgar una muñeca el quinto de una hipertensión brusca una hiperotación total y bueno con 13 años intentamos hacer tono de conservador la vimos a dos años más tarde y seguía con múltiples luxaciones y subluxaciones haciendo pruebas de provocación la chica tenía tenía dolor tenía una prensión y bueno indicamos la cirugía nosotros siempre antes de una operación en general vamos a hacer una exploración dinámica bajo anestesia para identificar muy bien en este caso vemos cómo hay una inestabilidad multidireccional nos gusta hacer una visión interarticular en seco para determinar algunos patrones en este caso veíamos un labrum redundante vemos cómo al meter el agua vemos que la anatomía a priori es normal pero vemos un gran receso axilar una gran separación de la cabeza con respecto a la glena vemos una glena muy pequeñita con una amplia proceso capsular una articulación muy grande y vemos cómo la cabeza pues casi que baila entonces bueno siempre intentamos para definir un poquito la calcificación forzar la solucción por si vemos que hay algún enganche en este caso no se enganchaba y llama la atención que estructuralmente pues no hay una lesión del labrum o una lesión ligamentosa bueno siempre a veces vemos alguna poquetillo en el labrum pero bueno yo mi sistemática es siempre portal posterior portal anterior portal de Snyder donde ya voy a hacer la visión y ahí vamos a empezar a cubentar a cubetear toda la cápsula posterior en este caso vamos a ya tenemos la definición así vamos a trabajar vale esta es la nuestra sistemática de trabajo siempre y en este caso pues vamos a ir poquito a poco cabreando un poco esa cápsula vamos a ir haciéndonos un hueco para introducir un implante de aquí dar un saludo al grupo andaluz de Codo y Hombro grupo Bancho que seguimos a tope ahora hemos hecho el congreso nacional de Hombro y Codo en Málaga con una participación muy importante así que doy un saludo a tu grupo andaluz Bancho bueno en este caso pusimos varios implantes yo suelo empezar por detrás hacemos un implante en el ángulo sobre las 7 por así decirlo hacemos una buena aplicatura de la cápsula y también del labrum del labrum posterior yo uso pinza directa me gusta la pinza directa maestro Ángel Calvo así me enseñó también usamos el pig tail la cola de cerdo también los pasa hilos y bueno pues definitivamente como tú te sientas más cómodo hacemos un implante hacemos otro implante posterior de esta forma lo hacemos siempre con cánulas hay que sentirse cómodo hay que intentar reducir el volumen de la articulación ahí estamos usando la pinza de inestabilidad y hemos dado el segundo el segundo implante nos vamos ahora a la cámara anterior igualmente vemos ahí como redunda ese tejido esa laxitud hay un tejido de partes blandas bastante redundante bueno se puede hacer sin implantes también eso según más cómodo te sientas a mí me gusta colocar el implante porque cubriente un poco el labrum para que cicatrice un poco mejor en este caso estamos colocando ahora con la pinza directa siempre por las cánulas con control directo por las cánulas por la cámara tenemos que tener cuidado de no dañar el cartil biológicamente y de esta forma pues estamos pasando a través del tejido el tercer implante el tercer hilo en este caso anudamos ya cortamos seguimos con la parte más anterior tenemos que ir ahora balanceando un poquito para no intentar retensar mucho una parte con respecto a la otra porque podemos provocar un problema donde no lo vaya me gusta ir siempre balanceando pongo dos por posterior en este caso pongo dos por anterior exploramos el hombro sigue todavía un poquito de ilusación de inestabilidad con lo cual damos otro implante para la aplicatura cápsula anterosuperior en este caso dimos seis puntos fue lo suficiente para cerrar muy bien esa bolsa son técnicas que ya digo son anatómicas bien sistematizadas sin dañar el cartílago suele dar un buen resultado clínico de hecho esta paciente lo tuvo que tenemos ya tres implantes por posterior tres implantes por anterior y de esta forma conseguimos tener un hombro centrado exploramos el hombro siempre al final de la cirugía vamos a ver cómo se ha centrado muy bien está muy estable quitamos ya todas las cánulas lavamos bien y bueno pues es importante la explicación la consulta con ejercicios de rehabilitación domiciliaria la paciente se recuperó muy bien no tuvo dolor y bueno a los dos años la revisamos hombro estable balance completo retornó sus actividades y esta chica estaba muy satisfecha con lo cual en las multidireccionales con clínicas con los acciones recidivantes sin duda la cirugía que hemos comentado da buenos resultados pasamos a la pauta 4 donde se va complicando todo esto y hacemos lo mismo que hemos hecho antes pero además añadimos una técnica de la aplicatura del remplissage del infraespinoso de la cápsula posterior lo vamos a reanclar con la parte posterior de la tuberosidad del húmero lo hacemos con una lesión grave de gilsach vamos a intentar como rellenar ese hueco con el infraespinoso de la cápsula posterior y por último la pauta quinta lo haremos en grave defectos óseos y calidades de tejidos glándanos muy pobres hay una alta tasa de fracaso con las técnicas artroscópicas esto será ya en los grupos B2 S4 y S5 y aquí tenemos unas técnicas más avanzadas por cirugía abierta generalmente que vamos a comentar a continuación la clásica técnica de cirugía convencional con tope óseo donde haremos la técnica de bristol bristol del taller donde vamos a separar su escapular vamos a hacer una osteotomía en la colacoides y la 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 comba que va a hacer el tendón del del pectoral menor sobre el acoracoide con dos tomiguitos lo vamos a a sintetizar al reborde glenudeo antero inferior son técnicas abiertas muy contrastados hay muchísima literatura con buen resultado de esta técnica pero sí que es verdad que en los últimos años y gracias a la gran experiencia del doctor Lafos se está haciendo o reproduciendo por algunos cirujanos la técnica artroscópica de la la tarjet que ojo en manos de cirujanos con poca experiencia hemos visto también complicaciones y casos que no han quedado bien con lo cual al final uno tiene que estar muy seguro y muy cómodo con la técnica que hace esta técnica tiene su triple efecto y en manos expertas pues da un magnífico resultado la escuela francesa hace muchísimo la tarjet la escuela española o americana hace más el bancar artroscópico yo también luego también no podemos olvidar las técnicas de represión capsular abierta que es un poquito el gol estándar que se hacía antes el bancar pero la aplicatura capsular abierta yo ya no hago todo por artroscopia y también darle valor a la ligamentoplastia anterior el doctor Miquel Sánchez hace ya 25 años está publicado hace poco definió una sistemática de ligamentoplastia anterior o inferior para hacer un tope como estáis viendo en esta imagen con buenos resultados también con lo cual es una técnica que tampoco podemos olvidar vamos terminando con la microinestabilidad y la lesión de SLAP es lo que nos queda la microinestabilidad es una laxitud patológica rotacional o direccional que lleva a una biomecánica anormal de la articulación pero sin luxación tenemos que pensar en ese paciente que tiene un defecto en la movilidad que tiene un dolor y que nunca se le ha salido un chico joven suele ser asociado a lesión de ligamento glumeral medio tenemos este artículo de Ricardo Cuellar de la EA de hace tres años sobre este tema y bueno dice que las pequeñas lesiones casas de ligamento 6 de labrum van a requerir un tratamiento común con otras formas mayores de inestabilidad en estos casos los gestos de reconstrucción serán más limitados normalmente con uno o dos implantitos podemos solucionar este problema y por último pasamos a la lesión de SLAP que es una lesión muy frecuente es una lesión SLAP se lo acuerdan de superior labrum anterior posterior son lesiones por tanto de la parte superior del rodete que se extiende desde la porción anterior a la posterior incluyendo la zona de anclaje del tendón de la PLB estas lesiones suelen asociarse a otras lesiones y por eso producen inestabilidad la prevalencia es difícil de precisar se habla de en torno a un 6 o un 26% de todas las artroscopias de hombro pueden tener una lesión de SLAP con lo cual esta lesión a veces se sobreindica también con las lesiones con la alta resonancia la etiología bueno pues es variada puede ser por traumatismo directo o somnismo en extensión que es lo más frecuente en un 20% de los casos se produce asociada a una luxación o subluxación escapolumeral también vemos en las fases de lanzamiento en la tracción en la fase de desaceleración de lanzamiento puede provocar una condición excéntrica del bícer y por tanto un daño en esa lesión en ese tejido también puede ser por un punzamiento interno que haya una compresión del labrum póstero superior el hombro del lanzador y ese manguito rotador por un contacto repetido con la tuberosidad mayor de la cabeza humeral puede provocar por tanto esa lesión de SLAP bueno ¿cuál es la patogenia? ¿qué va a producir esta lesión del labrum? pues la lesión del labrum provoca un aumento en la traslación glenumeral y la tensión de la porción larga del bíceps con zona de aumento de presión en la cabeza humeral que puede causar lesiones autocondrales a veces nos hemos encontrado lesiones articulares autocondrales y lesiones de SLAP hay una pérdida también en la estabilidad en cambio y la percepción normal de posición y movimiento el chico sobre su chico joven denota que el brazo no está confortable que incluso a veces con unas descargas eléctricas cuando se le queda dormido el brazo es una solucción bueno la clasificación Schneider la clasificación en cuatro tipos que luego pasaron a ocho y luego ya pasaron a diez bueno pues fundamentalmente vamos a hablar de las primeras cuatro de ellas en el tipo uno es muy frecuente hay un desflegamiento de la parte superior una variante de la normalidad suele ocurrir en el desprendimiento de los casos el más frecuente es el tipo 2 donde ya hay un desprendimiento patológico del labrum y de la inserción bicipital en el margen superior de la normalidad con unos 3-4 milímetros palpamos con el palpador y vemos cómo vemos el cartílago cómo se mete hacia adentro y bueno hay un bici rodete inestable esto es lo más frecuente lo que pasa que también hemos visto casos que son variantes a naturalidades normales esto se complica ya con un grado tipo 3 un desgarro superior del rodete hay un asa de cubo incluso sin afectación del bíceps y el tipo 4 es un asa de cubo del rodete pero que también afecta al bíceps esto puede haber combinaciones ahora puede desgararse más y aún más grados pero no vamos a entrar en ello los síntomas pues lo hemos comentado fundamentalmente dolor disminución de fuerza un chico joven que ha visto la amplitud y la velocidad del movimiento se disminuye que hay ese chasquido que si hay brazo muerto o calambres una disquinesia escapular todo eso siempre nos tiene que pensar y yo lo pienso en mi consulta chicos entre 20 y 30 años que tiene sintomatología ojo pensar en una sesión de SLAP no hay ninguna prueba de exploración patognomónica hay varios test que os voy a contar la test de compresión activa de O'Brien aquí tenemos que hay una elevación contra resistencia del miembro en pronación hay más dolor que si se realiza en suspinación bueno no tienen mucha sensibilidad parece que el bíceps loba test sí que se nos permite con una sensibilidad muy alta al hablar de lesiones de SLAP asociada vale vemos el hombro en 120 grados con un codo de flexión de 90 grados y el antebrazo en suspinación con el explorador resistiendo la flexión activa del codo bueno parece que ahí esa técnica esa prueba nos puede orientar a un SLAP y bueno sobre todo las pruebas de imagen la harta resonancia es el gol estándar me ha pasado que pide una resonancia normal se informa como normal mejor dicho cuando pide un harto RM hay una sensibilidad de un 80 y una flexibilidad del 90% pero ojo con los sobrediagnósticos y ojo con el sobretratamiento de estas lesiones ¿cómo vamos a tratar la lesión de SLAP? bueno fundamentalmente hay dos formas tanto conservador con antiinflamatorio con terapia física modificando la actividad habitual para intentar recuperar la actividad normal y estabilizar la articulación tenemos en nuestra disposición un plan con ejercicios pendulares estrictamente con la cápsula posterior inferior periscapulares en definitiva se encargan los departamentos de fisioterapia pero cuando el doctor fracasa y el paciente continúa con dolor vamos a hacer una cirugía y la cirugía es una artroscopia de hombro en hombres entre 20 y 29 años y entre 40 y 49 años aquí tenéis casos personales con técnicas operatorias voy a presentar algunos casos un chico de 22 años con un SLAP tipo 3 vemos cómo está el SEASA de cubo que se ve muy bien aquí con respeto de la inserción de la PLB aquí esto es una aeroscopia no hemos hecho agua todavía íbamos a empezar a reparar además estaba asociada a otras lesiones y vamos a ir reparando este ASA de cubo vemos cómo queda finalmente reparado completamente y bueno pues también ofrece unos buenos resultados vemos ahora otro caso ah sí el planto es operatorio bueno ya lo hemos comentado un poquito los péndulos los pasivos la fisioterapia bueno no vamos a entrar en ello vale y bueno finalmente pues destacar a mí me gustan mucho las guías de rehabilitación domiciliaria nuestro fisio trabaja con el paciente una, dos, tres veces por semana pero hay que mandarle tareas al paciente nosotros tenemos definido por unos códigos QR una serie de vídeos tutoriales para que el paciente pueda continuar haciendo los ejercicios en casa bueno como conclusiones es decir que las inestabilidades del hombro es una patología frecuente en nuestras consultas sobre todo en el ámbito deportivo que existen demasiados interrogantes todavía respecto a cómo clasificarlo al manejo terapéutico ideal y la clave es identificar todos los factores osteopatogénicos debemos por tanto ordenar y clasificar los casos de la misma forma para poder comparar las técnicas y los resultados de las diferentes circunstancias en las que se desarrolla la inestabilidad con gran variedad de lesiones y de calidades de los tejidos es importante adquirir una adecuada curva de aprendizaje por parte de los cirujanos una adecuada técnica quirúrgica también que nos va a ofrecer unos buenos resultados la tasa finalmente de satisfacción es alta o muy alta con sensación de estabilidad franca con buen balance articular con una reincorporación plena de sus actividades deportivas y con pocas recidivas desde aquí nuevamente dar las gracias a todo el equipo de Spalm Medical Center en Sevilla por trabajar de esta forma con tanto ánimo vemos la pasión que tenemos haciendo una inestabilidad de hombro y desde aquí nuevamente dar las gracias a todos por esta oportunidad de ayudarme a participar en estas jornadas de tramatología deportiva y espero que sea de vuestro lado muchas gracias gracias